Les estamos presentando Dígalo Aquí. Amigas y amigos, continuamos acá en Dígalo Aquí con nuestro invitado especial en el día de hoy. Tras unos ajustes técnicos, le damos la bienvenida a José Alejandro Núñez. Él es dirigente de la asociación Moveré. Es una agrupación que tiene actividad acá en el sur de Florida, actividad política. Ellos, muchos de los integrantes han sido dirigentes estudiantiles, han sido dirigentes gremiales y han unido esfuerzos acá en el sur de Florida precisamente para estimular la participación de los jóvenes en lo que es esta lucha que se está librando no solamente en nuestro país, sino en cada lugar donde se encuentren los venezolanos. En este caso, Moveré está comprometida con la participación precisamente de nuestros compatriotas acá en el sur de Florida. Este domingo es una fecha muy importante, José. Correcto. Precisamente, ¿cuál va a ser la responsabilidad de la organización? Y entendemos también que hay acuerdos con otras agrupaciones similares precisamente para estimular, para motivar, para llevar esta fecha a lo que es la unión y el concierto de todas estas personas que queremos un cambio en Venezuela. Bienvenido, gracias. Sí, correcto. Efectivamente. Muchas gracias, José, por la invitación. Un saludo para toda la audiencia. Sí, en primer lugar, el objetivo de este evento que se va a realizar el día domingo es permitir que todos los venezolanos que se encuentran en el exterior se puedan expresar en favor de un cambio en Venezuela. En favor de un cambio porque aquí se está rechazando todo lo que está planteando la dictadura venezolana, el régimen venezolano y obviamente al rechazar esas propuestas se está buscando que en Venezuela ocurra un cambio. ¿Cuál va a ser la labor de las organizaciones que están participando en este proceso? Tanto Moveré como distintas organizaciones que hacen vida en el exilio en este país, en distintos países del mundo es facilitar que el venezolano que se encuentra en el exterior ciudadano común y corriente pueda participar de manera expedita, de manera rápida y manifestar su voluntad rechazando la Asamblea Nacional Constituyente y aprobando las otras dos respuestas que están planteadas en la consulta. Son tres respuestas fundamentales que se van a consultar a la población. La primera es, ¿rechaza usted la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente por parte de Nicolás Maduro sin la aprobación del pueblo venezolano? ¿Usted tiene que responder sí? La segunda pregunta es, ¿demanda usted a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana defender y obedecer a la Constitución de 1999 y las decisiones de la Asamblea Nacional? ¿Usted tiene que responder sí? La tercera pregunta es, ¿está usted de acuerdo con que se convoque al proceso de nombramiento de las autoridades de los poderes públicos venezolanos, que se convoque un proceso electoral y la conformación de un gobierno de unidad nacional? Y usted tiene que responder sí. Todos los venezolanos que conformamos o formamos parte de las organizaciones políticas en el exterior, estamos trabajando para que este proceso sea sumamente rápido, expedito y que pueda tener la participación de todos, que nadie se quede sin participar este domingo 16 de julio, una consulta tan importante como la que se va a efectuar. ¿Cuál es la importancia de la integración de los jóvenes en este caso? Sumamente importante, José, porque es la oportunidad que tienen muchos jóvenes que inclusive se fueron del país antes de cumplir los 18 años y pueden en este momento aportar ese grano de arena para apoyar incluso a sus padres, que son, digamos, las personas más angustiadas en este proceso porque han vivido la crisis más de cerca en Venezuela por ser adultos. Estos jóvenes que cumplieron 18 años recientemente en el exterior tienen la oportunidad de participar y no importa que no estén inscritos en el registro electoral, lo importante es que tengan 18 años ya cumplidos, que tengan una cédula de identidad, no importa si está vencido o vigente o un pasaporte y la importancia que tiene es porque sin duda esto es un evento que nos convoca a todos los venezolanos y no puede absolutamente nadie quedarse por fuera. La participación de los jóvenes es muy importante, el proceso de la reconstrucción de Venezuela y ese proceso de reconstrucción del país ya está comenzando en este momento con esta consulta en la cual invitamos a todos a participar. Para que en un minuto, José, nos resumas, porque fuiste testigo de este comercial, este spot que ha salido el anuncio que da a conocer a alguien que se hace llamar con el mote de la máscara como un constituyentista, un futuro constituyentista, algo que dificultó mucho que tenga un asidero. Pero para entender un poco la gravedad de la poca preparación que puedan tener estas personas que integran esta próxima asamblea que quiere instalarse luego de la convocatoria hecha por Maduro. Bueno, es sumamente delicado precisamente que los venezolanos que tenemos conciencia de lo importante que es trabajar y prepararse para trabajar por la construcción del país, dejemos en manos de estas personas la constitución, la elaboración de la constitución, la elaboración de las leyes que van a regir la vida de los venezolanos. Porque si esas personas que estamos viendo a través de estas publicidades de televisión se expresan de esa manera, ya dejan de ver abiertamente la falta de preparación y de capacidad que tienen para conducir inclusive hasta un hogar, imagínense si dejamos en manos de esas personas la responsabilidad de dictar las leyes que van a regir la vida de todo un país. Venezuela lamentablemente se va definitivamente por un abismo. Eso es lo que todos nosotros tenemos que evitar, el llamado principal a los venezolanos que pudieran estar descontentos con esta convocatoria que ha hecho la Mesa de la Unidad Democrática porque pudieran tener sus razones personales, a que tomen conciencia y participen. Que no dejen en manos de estas personas incapaces y con poca preparación el destino de Venezuela. Venezuela te necesita, participa. Muchísimas gracias a José Alejandro Núñez. Él es dirigente de la organización Moveré, una organización con propósitos políticos que estimula la participación de los jóvenes en lo que es la necesidad de expresarse desde el punto de vista político por el rescate de nuestra democracia. Hemos llegado al final en el programa del día de hoy. La invitación, señores, es para mañana. Si Dios y la Virgen así lo permiten. Este programa fue presentado por El manicure y pedicure de Yatzú López es cortesía de Menta y Canela. Visítalos en sus dos direcciones en Doral. Les estamos presentando